¡Hola! ¡Hola gente! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy les traigo este bello, hermoso, precioso, fierro, tote, lo mejor de lo mejor, Fiesta, Ford Fiesta ST Stage 2. Sí señores, vamos a pasarlo a ver cuánto se demora en el Seba 100. Recuerden, para los que son nuevos en este canal y hasta ahora empiezan a ver esta sección del canal, aquí estamos a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, aquí los carros pierden un 25% de la potencia por la altura, porque tienen menos oxígeno en su cámara de combustión debido a la altura. Y lo segundo, el octanaje de la gasolina. Como el octanaje de la gasolina aquí también en Colombia es tan bajo, ahí también se pierden unos caballos de fuerza. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos problemas, por lo tanto los carros se tienden a demorar un poco más haciendo esta prueba aquí en esta ciudad. Y bueno, sí señores, ese fue el tiempo del Ford Fiesta ST Stage 2 en Bogotá. Como se pueden dar cuenta, es un auto bastante veloz, menos de 8 segundos y eso que pierde potencia por la altura. Poniendo así en el lugar más alto de la tabla de PASIOMETRESI. Y recuerda, no importa el auto que tengas, sino cómo lo disfrutes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.